Yo te lloraré, cualquier te recorrido Yo te lloraré, cualquier te recorrido Me cuide como el cantero, canto más que más a ver No quiero nada de ti, cárgate y deja Yo te lloraré, cualquier te recorrido Tú me lloraré, cualquier te recorrido Sé que si muero primero, tú la canta más darás Diciendo que me querías, bueno que me hagas No quiero nada de ti, cárgate y deja Yo te lloraré, cualquier te recorrido Tú me lloraré, cualquier te recorrido Si no es cosa de la vida, al pensarlo la sentiré Me avisa, me rezaré, como reza un poco de miedo Yo te lloraré, cualquier te recorrido Yo te lloraré, cualquier te recorrido Uno, dos, cifras, cinco, seis, siete Y uno, dos, cifras, cinco, seis, siete Uno, dos, cifras, cinco, seis, siete Y uno, y tres, y cinco, seis, y siete De base, uno, y dos, y tres, cinco, seis, y siete, y uno, y dos, y tres Recuperamos un basiquito y seguiremos con el tal ¿Sí? Y uno, dos, y tres, y cinco, seis, y siete ¿Sí? Mucho cuidado, chicas, cuando estés en el sushi aquí Para entrar en el básico, es el uno detrás Que es nuestro paso básico ¿Verdad? Cuando estemos en el sushi aquí Gracias